En el vídeo que tenemos hoy vamos a cazar interesadas con la nueva mansión de Brookhaven Va a pasar muchas locuras y va a ser muy divertido, espero que hayáis todos muy preparados Pero antes de nada te doy 3 segundos para suscribirte al canal si no estás y deja un like a este vídeo Ahora sí que sí, empezamos Bueno gente, estamos aquí en Brookhaven, estamos en un nuevo vídeo, mucha gente me lo había pedido Vamos a cazar interesadas con la nueva mansión, la tenemos por aquí, se va cargando, es muy grande Es la casa blanca, la casa del presidente y vamos a cazar interesadas a ver que tal Así que chicos, casa lista, vamos a buscar A ver, a ver, vamos por el centro del mapa, vamos por aquí Vale, hay bastante gente, me gusta, empezamos fuerte Vale, hay mucha gente por aquí, vamos a saludar, hola, buenas A ver si alguien me hace caso y podemos cazar alguna interesada Alguien quiere venir a mi casa, voy a montar una fiesta Hola tocino, vale, una chica nos ha respondido, perfecto Nadie porque no tiene Robux, vale, nadie quiere venir conmigo a la fiesta, ¿no? A ver, ni casa tendrás, ¿y tú cuántos tienes? Más que tú, seguro, vale, se está riendo de mí Te invito a mi casa, a ver si quiere venir Ok, pero déjame que te haga una limpieza profunda Ah, ah, vale, y pilla esto de ahí y me tira agua Ja, ja, ¿qué está pasando? Pues bueno, empezamos fuerte Te muestro a esta chica que se está riendo de mí Vale, vamos a convencerla que venga con nosotros Ya está, ya podemos marcharnos Vale, pero no me secuestres, no te preocupes Bien, nos dirigimos Espérate, tranquila, esta casa no es Primero vamos a ir a la casa abandonada Le diré que esa es mi casa Y después vamos a poner la mansión Y se va a sorprender Bien, ya estamos por aquí Mucha gente sin Robux en el servidor Se está quejando de que hay muchos tocinos y tocinas Aquí en Brookhaven Bueno, bienvenida a mi casa Es esta, vale, se está riendo Está riendo de mí, bastante claro Sabía que sería así Bueno, pues aquí la tienes Si quieres la podemos empezar Empezar a decorar ahora Vale, vamos a pillar unos props Voy a colocar por aquí una litera Vale, yo puedo dormir aquí abajo o arriba Puedo elegir, vale Yo creo que me decanto por la parte de arriba Ella ha puesto un sofá Muy bien Voy a poner por aquí también a ver un baño Pero lo voy a colocar pues fuera de la casa Mucho mejor Estamos aquí decorando esta casa La casa abandonada Ah, vale, menos mal Ha puesto una puerta Eh, pues se está viendo mucho mejor esta casa, eh La verdad, está bastante bien Vale, voy a decir ahora Después de poner esta tele Que si ahora vivimos juntos por aquí Porque no está tan mal la casa Y si somos pareja, vale A ver qué nos dice Entonces somos pareja Vamos, vamos A ver qué nos responde Eh, no Claro, claro Obviamente es que esta chica No quiere estar con pobres Cuando seas rico Me llamas Vale, entonces Eh, cuando seas rico Pues te llamaré Espérate Ha quitado sus cosas Y se marcha ¿En serio? Me va a abandonar aquí En la casa Abandonada Pero, pero De verdad En serio De verdad me haces esto A mí me ha roto el corazón Dice que sí Eres un tocino Sin dinerito Pues nada F Se marcha No se abandona Y se ríe de nosotros Pues chicos Creo que es La oportunidad perfecta Vamos a irnos De la casa abandonada Y tenemos la mansión Así que empieza La caza Empieza la caza De la interesada Vamos a buscarla A ver dónde está Vale, está por ahí A ver Eh, qué vergüenza de gente Vivía en la casa Esa rota Ah, que encima está Hablando de mí Y riéndose de mí Bueno, ya estoy por aquí De nuevo Aquí está otra vez El pesado Venga Ahora te voy a mostrar Mi verdadera casa Así que ven conmigo Pero tienes o no Sí, sí Sí que tengo Vamos chicos Vamos rumbo aquí Con nuestra bici Vamos a ir ya Para la mansión Aquí está Vale Ya estamos listos A ver si cazamos A esa interesada A ver si es interesada O no Seguro que es tuya Eh, pues sí La verdad es que sí Te lo puedo demostrar Baneándote En 3, 2, 1 Dice que no me cree Pues toma Baneazo Ja, ja, ja Ese es un buen truco Para, pues La gente que no crea Que esta casa Es mía Seguro que ahora Viene por ahí Lo sabía Es que estaba Muy claro Ahora quieres entrar ¿Verdad? Ja, ja Dice que era de bane Déjame entrar Vale, voy, voy Pero antes Tienes que pedirme perdón Porque si no No te voy a dejar entrar Perdón, tocinito No sabía que era rico Claro, claro Ahora que lo sabes Pues ya me tratas Mejor ¿Verdad? Vale, las vamos a desbanear Vamos ahora un poco A humillar a esta Interesada Vamos, venga por aquí Podemos ser Eneves Ahora me preguntas eso Tremendo interesada Chicos Voy a decir que sí Pero antes necesito Que alguien Pues limpie la mansión Porque es muy grande Y necesito ayuda Así que ven por aquí Dice Yo lo hago Claro, ahora quiere estar en la mansión Y por eso va a hacer Todo lo que sea Y más Vale, pues Víjate de sirvienta A ver que tal te queda Vale, muy bien Aquí tienes la fregona Ya puedes hacer tu trabajo Así chicos Se humilla A una Interesada Vale Quiero estar en la casa Ahora quiere estar conmigo Porque ha visto Que tenemos El Game Pass De estas mansiones De estas mansiones Espectacular Interesada Vale, voy a decir que venga Por aquí Porque aquí tenemos La habitación presidencial La habitación Mía Del presidente Vale, encendemos la tele Estamos por aquí Puede ser esta Nuestra habitación Como que nuestra Vale, pues se quiere quedar En la casa Vienen mis amigos A la boda Como que boda Eh, nuestra boda Se ha inventado Que nos vamos a casar O que pasa A ver, que dice Dice que si Se van a unir Ahora Vale, pues mira Vamos a ir en helicóptero A la iglesia Y la vamos a seguir troleando Si que ven ¿Tienes helicóptero? Eh, si claro Esta casa viene con helicóptero Vale, chicos Vamos por aquí Listo Salimos de la casa Y aquí tenemos La piscina El jardín Y el helicóptero Eres el mejor Nos dice ahora Si, si Y antes me estabas Insultando Y te estabas Riendo de mi Amo la casa Bueno, bueno Tremenda interesada Tenemos aquí Delante Así que chicos Se viene La segunda Parte de la humillación Vamos a abandonarla Obviamente no nos vamos a casar Con ella delante De sus amigos Porque es una interesada Muy, muy grande Así que chicos Nos vamos Rumbo Hacia aquí Hacia el océano Y nos vamos a preparar Para saltar En 3 2 1 Adiós Interesada Tú ahí te quedas Vamos Hasta luego Mira como rebota Helicóptero Genial chicos Nos vamos a marchar Y vamos a seguir Cazando interesadas Me he vestido ahora De pobre Y vamos a estar aquí En esta mansión En mi mansión Vale, porque estoy aquí Vestido de pobre En esta mansión Que no parece Que sea mía ¿Verdad? Pillamos un trozo De pizza Y vamos a seguir Buscando y cazando Interesadas Aquí en Brookhaven Mira tenemos aquí A una chica Acaba de entrar Y ahora viene Una chica rica Bueno, bueno, bueno Todos quieren entrar En la mansión ¿Qué haces ahí? Vale, espérate ¿Cómo que qué haces ahí? Pues soy el dueño De la casa Es mía Y esta chica Me da dinero Muchas gracias Tú si quieres humilde Y la otra No se cree que esta Sea mi casa Mírate Pues se va a sorprender Un montón En serio De verdad Es mi casa Y tú ¿Qué haces aquí? No puedes tener esta casa Es de ricos Vale, pero a ver ¿Qué hace esta chica Aquí en mi casa? Espérate Está censurando La otra creo que está hablando En turco Bueno, bueno No entiendo nada Busco al dueño Para ser su NB Ah, claro Buscas al dueño Que rico Para ser su novia Entiendo Pues soy yo El dueño Y me sigue insultando No sé qué está diciendo Si fuera otra chica Menos mal La iba a echar yo A ver Voy a buscar al dueño Pero que el dueño No está en ningún sitio De la casa Que el dueño Está aquí contigo Está vestido de pobre Creo que no se espera Que seamos El dueño de la casa No se lo cree La vamos a sorprender Un montón La verdad Lo esperaré aquí A ver Pero en serio Te lo vuelvo a repetir El dueño de esta casa El dueño de la mansión Soy yo Así que estoy aquí No mientas Mentiroso Eres un mentiroso Pues nada Baneazo Que te llevas Para demostrarte Que soy el dueño De la casa Así se lo demostramos Chicos Me ha puesto 100.000 robux A que ahora La chica vuelve Como la otra Aquí A que la desmanee Mira lo sabía Lo sabía Es que estaba Súper claro Aquí La tenemos Mira pues sí Sí que soy el dueño Si es que te lo he dicho Llevo diciéndotelo 5 minutos Está bastante sorprendida De que seamos nosotros El dueño De esa mansión Vivimos juntos En tu casa Porfi Sí Ahora sí ¿Verdad? Antes no Porque era pobre Lo siento Pero no No quiero A una Interesada Aquí En esta Mansión Lo siento Mucho ¿Eh? Haré lo que pidas Sí, sí Ahora sí Espérate Que me está secuestrando Esta No sé dónde Me está llevando Pero bueno A ver A ver Qué hace con nosotros A ver La otra Dice que es Mío La chica rica Ahora ¿Verdad? Espera Han puesto una casa Por aquí Tenemos a la chica rica También Que se ha picado Porque la otra Me ha pillado Así que esto se va a poner Interesante Espérate Que ahora saco una espada Pillamos palomitas Y le ha pegado Tremendo Baneazo Increíble Pues chicos Nos quedamos aquí En esta casa Porque esta chica Nos está ayudando Eh, eh Que aparte Ha sacado ahora Un ramo de flores ¿Ves? Esta chica No es interesada Porque no se ha fijado En Pues Como Lo que tenemos ¿No? Lo ricos que somos Así que es humilde Tremendo Dejamos el vídeo por aquí Espero que os haya encantado Si queréis ver vídeos como estos Suscribiros al canal Podéis suscribiros Para formar parte Del Team Loki Se los das Muchas gracias Y si no ¿A qué esperas? Porque se vienen Muchas locuras Y mucho contenido Aquí en el canal Gracias por el apoyo Y nos vemos en la próxima Chao Chao